Brian García se ha fijado objetivos muy elevados en su llegada a los Diablos Rojos del Toluca que considera una oportunidad única en su carrera al sumarse a uno de los equipos más grandes de la Liga MX que adicionalmente afrontará el siguiente torneo con hambre de revancha luego de que el torneo pasado disputó la final. Es una oportunidad muy grande, es uno de los equipos más grandes y pues aprovechar esta vez. Hijo de Alberto Guamerú García quien como jugador de fútbol destacó en equipos como Guadalajara, Querétaro, León, entre otros, Brian García quiere dejar huella en la ciudad de Toluca. Obviamente en cualquier equipo donde esté siempre voy a dar lo mejor de mí y que de sobresalir siempre en todo momento y pues aquí en Toluca que es de los equipos más grandes pues te das más a ver y pues sí sobresalir en... Sobre el arranque de pretemporada en Querétaro que ha sido intenso, refirió que es especial al ser la ciudad en que se crió, pero además dijo... Bueno, me gusta mucho que es siempre en cancha con balón y pues vas agarrando lo que quiere el profe y con balón pues es al final lo que haces, lo que juegas y está bien, es intenso y pues a darle el contorno. Desde ahora, Brian ha encontrado buen entendimiento y comunicación con jugadores como Valver Huerta, Jared Ortega y Jorge Rodríguez con quienes se acompañará en sector defensivo y con Raúl Eldedos López con quien peleará por el puesto. Digo, ya poco a poco los voy conociendo más y igual te van dando ahí consejitos, y viendo más o menos a lo que juegan y pues vas agarrando ahí juego y conociéndolos más. Sobre sus metas con Toluca, García Carpizo dijo... Sé que llegaron a la final y fue revancha para todos y oportunidad grande para mí para llegar a grandes etapas. Desde en la liga yo no he estado en liguilla, en torneos así, y sé que es una oportunidad muy grande y sé que todos tienen hambre y pues yo también quiero quedar campeón con Toluca. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en multigrados.